El Contralor General de la República, Federico Humbert, fiscalizó los trabajos de la Terminal de 2 del Aeropuerto Internacional de Tucumén, que estarán lisos en un año. Los detalles a continuación. El Contralor General de la República, Federico Humbert, señaló durante un recorrido por los trabajos de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tucumén que solo se le aprobará una denda de tiempo a esta mega obra. He sido muy claro con el señor gerente de Dubois de que la Contraloría ya adendó lo que tenía que adendar. La única adenda que nosotros permitiremos en este proyecto es una adenda de tiempo para poder cumplir, para que los contratos tengan la vigencia extendida hasta el momento de la entrega que debe ser del día de ayer en un año. El año pasado se aprobó una adenda de 100 millones de dólares en rediseños a la nueva terminal, que busca satisfacer el crecimiento de los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tucumén, que es de 8% anual. Son 20 puertas de abordaje más 8 puertas remotas. Actualmente tenemos 34 puertas en la Terminal 1, sumaríamos ya a 54. Eso es muy importante. 5 millones más de pasajeros estamos esperando adicionar los 15 millones que ya tenemos. La idea es llegar a 20 millones de pasajeros en los próximos tres años. La obra presenta un avance de 82% y complementará las operaciones del Aeropuerto Internacional de Tucumén, donde operan 24 aerolíneas comerciales que sirven a más de 80 destinos en 35 países. Jessica Tazón, Econews.